Para dar seguimiento a la asignación de maestros, el delegado de los servicios educativos de Costa Chica, Mario Rosario Beltrán, entregó 10 nuevos nombramientos en el municipio de San Luis Zacatlán, con el propósito de contribuir a la mejora educativa que el Estado de Guerrero necesita. Los padres de familia, los maestros se incomodan porque no tienen respuestas prontas. El día de ayer entregamos 10 nombramientos, aquí tengo algunos de ellos, entregamos 10 nombramientos al municipio de San Luis Zacatlán, para resolver el problema de una secundaria que tenía 8 recursos faltantes. El día de ayer, afortunadamente, pudimos darle una respuesta asertiva a su petición. A partir de hoy, ya están trabajando con los módulos pendientes. El delegado de los servicios educativos en Costa Chica, recalcó la disposición del gobernador Héctor Astudillo Flores, para apoyar al sector educativo. Gracias al gobernador de nuestro Estado, y también al secretario de Educación, le pusieron mucho tino en resolver un conflicto de hace más de 4 años. Y sobre todo a los maestros, que tengan confianza que nuestra función es de trabajo, y tenemos que andar dando nuestro mejor esfuerzo. Mario Rosario Beltrán exhortó a los nuevos profesores a impulsar los valores de cohesión social, como la familia y la escuela, en beneficio de la localidad. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.